Protestas adelantan los habitantes del vecino municipio de Puerto Wilches por las irregularidades que según ellos se vienen presentando ante el inicio de algunos proyectos que se vienen adelantando en esta zona y en donde la comunidad segura se está viendo excluida. El motivo de la protesta hoy es que hace aproximadamente un mes nosotros visitamos a los del Perú porque sabemos que es una obra que vino para Puerto Wilches por medio de la gestora social del presidente Duque, su esposa, que hicieron tres centros de emprendimiento y en esos tres caemos Puerto Wilches, pero estamos tristes porque personas como Fundemar, creo que es el que tiene el contrato en estos momentos, el operador de ahorita nos está trayendo muchas personas de afuera que nos están maltratando a la misma gente de Puerto Wilches, a los profesionales que están en el momento. Igualmente manifestaron que las empresas encargadas de adelantar esos trabajos no tienen en cuenta a los profesionales contratando a personal foráneo. Cogen al personal aquí y le dicen firmen esta panilla o esta factura y lo legalizan con otro precio y a ellos les pagan como les da la gana. Por ahí. Segundo, aquí hay gente profesional, Julio, y Ecopetrol lo sabe, eso también tiene que ver Ecopetrol porque Ecopetrol también aportó el dinero para que esto se diera. Y para nadie es un secreto que Ecopetrol, nosotros siempre le hemos dicho, queremos la gente profesional de nuestro municipio, no gente de afuera, porque hay que aceptar gente foránea donde nosotros aquí tenemos el perfil para nuestros hijos que con sacrificio han estudiado y sus padres les han dado para que hoy en día tengan una oportunidad laboral. Rechazaron igualmente la contratación de personal de Barranca Bermeja en los trabajos realizados en esta zona. No vamos a aceptar a ninguno de Barranca, Julio, porque estamos cansados de que todo el personal que viene con una empresa aquí o esta fundación venga con gente de afuera. Queremos la gente de nuestro pueblo, que le den la oportunidad, queremos hacerle un llamado a la doctora Lina, que sabemos que es la que ella es la que maneja y es la que está pendiente del PENU, lo que viene para acá, la doctora Julia Celina por parte de Ecopetrol, la necesitamos aquí y una persona de la fundación que también haga parte y se siente con nosotros. No estamos dispuestos más a esperar porque supuestamente están en una investigación y ya sus meses están en una investigación. Esperan el pronunciamiento de Ecopetrol y de los encargados de adelantar estos proyectos en Puerto Wilts. Gracias.